No me asuste el rival, aunque jugamos muy muy mal Si quiere brillar, lo vamos a quebrar Con el gol, el gol Con el gol, el gol Con el gol, el gol Pero escuchame, carado, no me digas otra vez el nombre de... Gol, 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 gol Estamos en Corner y Gole, Gol Corner y Gole, Gol El programa número uno en audiencia de TV Ciudad Número uno Vamos a empezar a analizar porque hay muchísima actividad deportiva O sea, futbolística Para hablar voy a recibir a este que es el panel de los congresivos El panel, el panel El savoir-faire El savoir-faire Me encanta cuando me chamuchas en francés ¿Te acuerdas cuando fuimos a Buñal de 98 en Francia? Y que se la te amo toda la noche No sabíamos Me fací un té No, no, no No, no No, no Que gran Bueno, recibimos a la divina del panel En la que le da el toque hermoso Hola ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy estoy leyendo en la revista Galería Que está de más marcar con Libro y dos Stoppers Ah, pero está muy bien Hay que volver al libro y a los Y está de menos jugar con la ley de Lorzay Ah, pero muy bien Pero a usted le está pasando datas, me parece La verdad que para Sabemos, sabemos Sabemos, teníamos una gran carrera ¿Qué carrera tuviste? Carrera de Bagres En el río. Fernanda, usted es mujer. Soy el único de los cinco que jugó en equipo. Yo jugué en Rampla Junior. Jugué en el tanque Sisley. Ah, pero usted es la que estuvo con el sorteo del fixture, con la camiseta de Rampla. Estuvo ahí con la camiseta con el resto de la modelo. La veo. ¿Vos te estás haciendo boludo? No, yo se lo digo, Fernanda, porque usted en realidad, como mujer, nosotros la dejamos venir, se acerca, viene acá, comenta un poco, pero no moleste demasiado. Lo único que le voy a pedir. Usted tiene que ser como la de punto penal. Yo voy a decir una cosa. Estas cosas vos no decís los sábados a la noche. Bueno, bueno, bueno. Vamos a presentar ahora al hombre que sabe más de fútbol que de noche. O más de noche de fútbol. No sé. Depende del momento. Buenas noches. Buenas noches, Molar, el periodista King Caliente, la noticia. Buenas noches, Galarriaga, el comandante data de la estadística. Y buenas noches, Fernanda Miembro, a pesar de todas las discrepancias. Buenas noches, que usted ya sabe que es el miembro interpelante de la noticia. Así que saludamos a todos. Prosigan. Hay algunas novedades. Bueno, antes que nada queremos decir se sigue recuperando lentamente Franklin Molones de esa enfermedad que lo tiene recluido en un centro geriátrico. Pero en su lugar está Julio César Galarriaga, el hombre de la estadística. ¿Cómo estás, Julio? Gracias a Dios. Muy contento, muy contento. Sáquenos de esto, Galarriaga. Muy contento. Muchos, pero muchos goles uruguayos por el mundo. Gracias a Dios al cielo y a la gloria celeste. Y de alta factura. De alta factura. ¡Uruguay natural! Dígalo. Se los digo. En la segunda división alemana Heinrich Boll, sobrino de una mujer austríaca que estuvo casada con un uruguayo hace varios años, pero bueno, es como si fuera uruguayo, digamos. Sí, como habrían su estilo de la manera buena. Uruguayo. ¿Cómo se va a locurar el enteño? Uruguayo. Pero hizo dos goles después de tantos años, porque nunca había hecho en su vida realmente, hizo dos goles en el 1830 Frankfurt frente al Bayern Ressen de Schillenberg. Importantísimo para... Espero que más goles. Hubo más goles, me imagino. Para terminar, Enrique Battistini hizo un gol en el campeonato minero de Honduras. Ajá. Ajá, sí, sí. En la Liga C, digamos. Convirtiendo el tercer tanto del Yamaha Gol Explotaciones antes de que hubo una explotación en el estadio y hubo que... Ah, eso pasa. El campeonato minero suele pasar, se suspende para alguno de los jugadores. Se suspenió si quedaron heridos varios jugadores. Autoridad secundaria, mañana quiero feriado en todas las escuelas porque hubo dos goles de uruguayos en el exterior. Hubo dos goles que son importantes. Y hay que demostrar a los chiquilines que le damos importancia a Fuegurú. Y además es lo que todos esperan, saber los goles de Uruguayos. El momento de la desesperado en el quinto integrante de esta mesa, que es... ¡El sándwich de brocha gorda! Y miren, miren esta formación de arriba. Esto es para despedida de solteros. Miren qué calidad. ¿A qué le recuerda esta formita? No, no. A la formita despedida de solteros tenemos... No, a ver si le... ¡Estás enfermo! Pero en serio, miren. No, no, no. No, a mí, a mí, a mí. La despedida de solteros. La persona que falta presentar. Pero Ricardito. Gabriel Ricardito. Meretti Agrio de corazón. Periodista number one. Número uno. Bueno, presentes eso. Y antes que nada quiero decir que estoy en este programa de milagro porque nuevamente atentaron contra mi vida, volvieron a hacer explotar mi casa y nuevamente traje evidencia. Evidencia del género. Quedó un papel a medio quemar en donde se habla, donde se devela la identidad de la persona que hizo explotar mi casa. Explotó su casa. Sí. Bien. Y encontré esto entre las cenizas. Marrón. Jarrón. Jarrón. No sé. Sin lugar a dudas. Puede ser jarrón. Puede ser marrón. Marrón. Jarrón. No. ¿Cómo? No, no. Marrón dijo. Marrón. Bueno, pues voy a investigar. Pero sé que uno de ustedes atentó contra mi vida y está siendo marrón. Sí, marrón. Puede ser sí, marrón. Puede ser sí, marrón. Uno de ustedes tiene un paro sin marrón. Siempre con la paranoia, siempre con una denuncia. Usted no lo pueden. Porque usted es un ñoqui, no le puede hacer nada. Porque es inofensivo. Es así. Merengue agrio de corazón. Yo le voy a permitir. Yo le pasé por una librería. Me pareció ver un libro nuevo suyo. Exacto. Tengo un libro nuevo. Ya que lo dice de forma tan casual, lo quiero presentar a la gente. Este es mi libro nuevo. Se llama La Calle, Gracias con Alma y Vida. Y si el director me permite presentar el tape, el tape. Hágalo, hágalo nomás. Y le voy a contar un poco de qué trata el libro que escribí en las últimas 15 horas. La Calle, Gracias con Alma y Vida. El blanco de todas las críticas. Leña del árbol, forestado y luego caído. El volante más carismático del mediocampo político. Por fin recibe el homenaje que merece. Un libro que recoge el testimonio y el agradecimiento de todo el mundo deportivo. La Calle, el hombre que alejó a Atilio Garrido del fútbol y cambió su pasión, la más hermosa pasión, para convertirlo en su biógrafo personal. Está en todas las... Acuérdense, viene con revista Caqueto y también viene con el semanario Patria, más 50 pesos. ¿Usted sabe política y en el fútbol? Por supuesto, porque hay que cubrir varias áreas. El fútbol no da para hacer un libro cada dos días, da para hacer un libro cada cuatro o cinco días, entonces hay que mezclarlo con la política. Dijiste la palabra más linda del mundo. Dijiste fútbol. Dijiste fútbol. Empezó por fin el campeonato más competitivo del mundo. Porque es el campeonato del último campeón de América. ¿Cierto? Es el campeonato... ¿Qué campeonato empezó? No, 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 las Libertadores, Peñarón. Pero, no, 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 un momento. ¿Qué campeonato empezó? Empezó el campeonato uruguayo el domingo. No, discúlpeme. Por fin empezó el fútbol. No, no, no. Un campeonato no empieza cuando no están todos sus cuadros. Y este fin de semana, si bien yo, con la imparcialidad que me caracteriza, faltó un cuadro que es muy importante. Y si ese cuadro no está, aquí no hay fútbol, ¿no? Hubo fútbol. ¿Qué fútbol hubo? ¿Qué cuadro no jugó? Hubo un cuadro que no jugó. Un cuadro que no necesito decir el nombre. Pero jugaron Nacional contra... River. Contra River. ¿Y qué son? Defensor contra... Contra otro cuadro. Danubio contra... Falta la chispa del fútbol. Falta la chispa del fútbol. Falta de Chavista. No, no, no. El tanque jugó. El tanque jugó. Pero lo jugó un cuadro que es muy importante. Peñarón, dice usted. El conjunto abrinegro con el que yo, bueno, no tengo ningún tipo de vinculación más que la vinculación de que sea un cuadro importante. Pero, escuchámosle una cosa, Damián. Escucháme una cosa, Damián. Escucháme una cosa. ¿Vos decís que hasta que no juegue Peñarón no empieza campeonato? Y el Peñarón jugó contra el Málaga. Esa es la noticia del fin de semana. Peñarón jugó contra Málaga. Y mientras se juegan campeonatos internacionales estamos discutiendo por un campeonatito local. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Qué pasa a la cabecita de los organizadores del torneo? ¿Qué pasa? ¿Le voy a tener que hacer yo también un juicio al Tano Gutiérrez? ¿Le voy a tener que hacer yo también un juicio al Tano Gutiérrez? No, no, no. ¿Cómo? Pero ¿en qué cabecita cabe empezar el campeonato cuando está jugando Peñarón contra un cuadro importante como Málaga? ¿A qué cabeza cabe? Yo estoy de acuerdo con usted, Molar. Usted ya sabe que yo... A ver, usted. Denuncie. Denuncie algo. Bueno, justamente. Que Peñarón no esté en la primera fecha del campeonato no es casualidad. Es parte de un complot. Y ahora mismo le voy a decir, porque tengo acá en mis papeles, el nombre de la persona que complotó para que el conjunto de abril negro no esté en la primera fecha. Espere que lo tengo por acá. Por si me disculpa... ¿Quién? ¿Qué carículo? Perdón, pero esa televisión de mí está sonando el teléfono. ¿Atiendo un segundo? A la vez el teléfono. Una vez. ¿Verdad, Ricardo? Hola, sí. Conozco. Conozco a Juan Andrés, sí. ¿Qué hace con usted? No. ¿Por qué está con usted? No, Juan Andrés. Juan Andrés es mi instructor de esquí. ¿Por qué está con usted? No, Juan Andrés. Pero usted es un ñoqui. Pero no tengo esa plata. No me hundego a Juan Andrés, no. No voy a entrar en la especie de las botitas de esquí. No, Juan Andrés, no. Pero ustedes se van a acabar los parientes, los conocidos. No hay gente. Es una paranoia. Es una persecución. Pero agárame, Juan Andrés. No tengo más... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero usted es un burgueso, es un ñoqui. ¿Está en los 15? ¿A Bariloche? ¿Está en esa dependencia pública? ¿Está en esa dependencia pública? ¿Está en esa dependencia pública que no trabaja y cobra todos los 29? Es la primera vez que Peñarol no está en la primera fecha. Si vamos a las estadísticas en las inferiores de 1935, en la categoría churrinches, por paro de personal y lesiones del aguatero del campo de fútbol, Peñarol no pudo jugar ese día. En la primera fecha. Sí, señor. Y fue un día más triste para el fútbol uruguayo. Por supuesto, me gusta que Galarriaga tiene los datos que sustentan la opinión y mi teoría, lo que yo estaba diciendo. A mí me gusta lo que sostiene Galarriaga, pero más me gustan los avisadores que me trae mi señora Judit. Le damos bienvenida a este nuevo avisador. Porque la seguridad de vos y de los tuyos es lo más importante, confía en la puerta de tu casa a la última tecnología europea. Yo ya le instalé uno a mi suegro. Vos que estás esperando para tener un PPT en tu casa. Bueno, muchísimas gracias a este nuevo avisador que se sube. Pero la plata de eso se reparta después entre los que estamos acá. Pero no sea ridículo que usted está por disposición judicial. ¿De qué está hablando? Acá tiene, tiene que cobrar, cóbrelo suyo. Acá tiene, por la chabonda, todo lo que quiere. Cóma su sanguchito y no moleste. ¿Y si le cuesta tragarlo? ¿Querés un portón en tu casa? Quiero un portón. El lunes te lo colocamos. ¿Vos querés un portón? Quiero dos. ¿Por qué no con mi padre ahí en casa que le quiero poner un portón en el medio para que no se vea el resto de la casa? Yo no tengo casa pero quiero portón igual. Perfecto. Ya te lo llevas ahí y lo ponés donde quieras. Yo ya tengo cuatro portones en casa pero ahora llegamos al momento álgido del día de hoy donde yo me voy a agarrar la piña probablemente con alguno de ustedes. Me imagino con quién va a ser. Llegó solamente una toxicola. ¿Quién se la toma? Ah, vamos a darle lugar, vamos a darle la oportunidad a Ricardito que lo tratamos siempre. Está mal. Vamos a darle la oportunidad y que se tome ¿qué cosa? Una... ¡Toxicola! 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 La celeste después de la amargura de la otra semana volvió la celeste. Era la misma botella que no era de este color la semana pasada. Esta es la que viene sin gas, con gas y sin gas. Por supuesto. Esta viene sin gas. Esta es el farmacente como la selección mayor, no sin gas como la selección juvenil. Es levemente gasificada. Es levemente gasificada. ¡Ah! Es exquisita para todos los eventos casamientos. El otro día estuve en un casamiento todo toxicola. Esta es la de Ciencopa América, Todo toxicola. Todo toxicola. Yo pedí porque venían en jarra y pedí que por favor fuera toxicola y me trajeron, me comprobaron que era toxicola. Sí, porque atención, cuidado, no se dejen engañar. Hay muchos cumpleaños que le dicen sí, es toxic, es toxic. Y después llega Torey. Y después... ¡Señorita tiene Gatoré! ¡Tiene la guada! O algo de líquido de esos horribles que después te saltan el antidoping. Por supuesto. Te saltan el antidoping. Yo tenía casi un antidoping. Esto es natural. Bueno, entonces, como análisis de esta primera fecha, campeonato uruguayo, que para usted no comenzó, que para usted sí comenzó, ¿se puede encontrar hoy en algún otro país del mundo un país donde se juegue mejor el fútbol que Uruguay? Eso se comprendió. Eso se comprendió. Eso se comprendió. Creo que los conceptos fueron claros. Ahora, mi pregunta es sustancial y quiero que me la contenten de a uno, ¿no? ¿Vamos a seguir cargando con los problemas de los neutrales en la mutual? ¡No! ¡No! Eso se entendió. Ahora, Está saliendo el invierno Pero fríos quedan Falta un petro para que termine el invierno Está saliendo el invierno, estamos en agosto Ya le quedan pocos días A usted le gusta el frío Si llega a refrescar ¿Alguno de ustedes Se lleva a Fernanda para sacarse el frío? Pero Fernanda ¿Quién no se va a llevar a Fernanda Si es una belleza, una hermosura Como la tenemos aquí ¿Cómo dejo? ¿Usted es un sexista? ¿Usted es un sexista? Claro, la pista de esquí habrá visto alguna ¿Qué es lo que habrá visto? Si usted tuvo que salir, le vimos a su culo peludo saliendo Arriba cuando le habían pegado el balazo ¿De qué está hablando? Usted lo puede elegir Hay cosas malinas que Fernanda Con esas que se puso y encima que te puede comentar el Orsay Es el sueño de cualquier botija Adelante ustedes Nosotros nos vemos la semana que viene Analizando lo más lindo que tiene el fútbol Con el igual, el gol 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 El igual ¡Gracias!